Hola, soy Jessica. Yo, Leonardo. Somos colombianos y estamos en el Centro Cultural Latinoamericano. Nosotros somos estudiantes, vivimos hace algún tiempo en Turquía y queríamos invitarlos a visitar el centro. Aquí en el Centro Cultural pueden encontrar, qué sé yo, hay lecciones de baile, de salsa, de rumba, de zumba, de tango, de bachata, lo que quieran. Cada cierto tiempo tenemos nuestro encuentro de cultura latinoamericana llamado Azúcar. Pueden venir a compartir, a hablar con amigos que hablen español, conocer la cultura, los bailes, lo que se está haciendo acá en el Centro Cultural. Así que los invitamos y los esperamos.